Yo compro un compromiso con la tierra llanera, compra los productos que te ofrecen. Yo compro llanero, porque es el fruto del trabajo de mi gente. Yo compro llanero, innovación, emprendimiento y calidad. Por eso con orgullo de llanero, prefiero lo de mi llano primero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!